El restaurante La Marina estuvo prácticamente repleto durante toda la tarde... ...ya que la convivencia organizada por la escuela que dirige Pedro Cerezo... ...cuenta con un importante número de niños que no quisieron faltar a la cita... ...así como jugadores de fútbol de la ciudad, entrenadores y padres... ...con el objetivo de conocer el trabajo que se desarrolla... ...y las inquietudes existentes en un día además muy especial... ...el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño... ...también Día Universal de la Infancia... ...los pequeños recibieron una equipación para el nuevo curso que ahora se inicia. El alcalde Alejandro Sánchez y la concejal Inmaculada Olivero... ...estuvieron departiendo durante la tarde con todos ellos... ...y conociendo el trabajo que se hace y las inquietudes existentes. Pedro Cerezo hizo entrega a la primera autoridad local... ...de una camiseta con su nombre que el alcalde se enfundó ante los presentes. Esta escuela imparte sus clases en las instalaciones de la residencia a tiempo libre... ...y un gran número de sus alumnos viven en Ventamelchor y en Santa Margarita... ...aunque evidentemente no está exenta de acoger a otros alumnos... ...del resto de la línea y de la comarca.